Cerca del 30% del presupuesto que se otorga a FONAES, que es la dependencia que otorga créditos subsidiados, se ha reducido por parte de la federación. Afortunadamente a Durango no se ha afectado como en otros estados y es que a nivel nacional esta dependencia opera con muchadas. Así lo reveló José Cruz Valles Guevara, dirigente de la UNORCA Coordinadora Nacional. Se da el caso y reclamamos y reclamamos que las convocatorias se han estado mediatizando, ya que se emiten únicamente por tres días por vía electrónica. La mayoría en el país no se dan cuenta de que hay estas convocatorias, que ya están previamente negociados los recursos con gente que ya tiene sus expedientes preparados. En este caso en Durango tenemos conocimiento de que no se ha ejercido ni un 30% del recurso asignado en el 2014. Esto es grave porque el presupuesto aún con que se autoriza, si estás con subejercicios, pues de nada sirve el trabajo que se hace para que haya recursos por parte del gobierno federal para los estados. Pues ese 30% según lo que hemos visto en algunos municipios y algunos compañeros de organizaciones no alcanza la dispersión más arriba de 25, 30 millones de pesos en proyectos que en relación a otros años que se derramaban cerca de 400 millones en el campo por conducto de FUNAES, ahora se han quedado Durango y todos los estados sin este recurso. No sabemos ese subejercicio a dónde se vaya a aplicar, pero es grave que es otro de los programas subsidiados al 100% no se haya dispersado en el estado. La UNORCA Coordinadora Nacional sigue en intenso cabildeo en la Ciudad de México ante los diputados federales y ya tuvo un primer acercamiento con el coordinador de diputados por Durango, Odniel García.